¿En qué playa? ¿En dónde están? En la playa ¿En qué playa? Este ¿Qué hace si alguien te pone que estos cordeles hacen? ¿No creo? Ya le dijiste dónde estamos Ya le dijiste dónde estamos y dónde vamos Claro, ¿de dónde te cuesta? Dejadlos Aquí No, no, no O sea, pero está muy grande esa Está muy grande eso Está sin sal, con sal Está bien Está bien Sí La Black Mamba La Black Mirota Lo metes y luego lo de que plastigas Sí ¿Cómo funciona la luz? Sí, sí, sí No, no, muchas gracias No, no, muchas gracias A ver, coño, toma Coño Digo, coño No, coño La chica que te llevó la carne molida Como que vio que la regañaste ¿Por qué? No, no la regañamos Si no saben, no hablen No, no, no No Estamos haciendo cramita Ya tienen sal y todo ¿Eh? Ya tienen sal y todo Le van a llevar Le van a llevar Perdón No van a hallarte Es que no más dije que estaba Que estaba muy grande la bola que hiciste Pero ni acaso no Creo Sí Le van a llevar No, no No ¿Dónde? 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 Pregúntale a la Laquita Ceren A ver ¿Ya está una? Víctor se ha hundido Sí, ya Pico P激 Eh... ¿Queso? ¿Queso? No, ya le puse ¿Qué? ¿Miste? Está Pedro ¿Cuánto fue? ¿No se cago? ¿Cómo se escuchen? ¿Vamos descoacharse? Es que no creo que Por uno de esas ¿Qué pas��amos? Si... Ni de broma nos llamamos Ni de broma nos llamamos ni de broma nos llamamos Habla corm no vas a hacer nuggets eh César 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 te ponen la Chick-fil-A sauce te ponen la Chick-fil-A sauce ya le ponen la Chick-fil-A sauce ya le ponen la Chick-fil-A sauce me gustó la carne me gustó la carne me gustó la carne me gustó la carne ah, ahí sí es no, es Cain sauce ah, bueno no es Cain sauce la Chick-fil-A sauce es de que Polinesia ah, mira, tú y por qué Polinesia toma la a un poco y se llenó si le falta sal por qué no es Cain la fronquilla no, no obviamente no le está echando todo no, no, le está echando todo la altura nunca, nunca, nunca no ah, no, no a ver, a ver no, la Chick-fil-A a ver sí está bueno la fronquilla ay, gracias y esta no está pero yo pregunte cómo está La puerta, el cuchillo. Coño, qué rapido. ¿Qué cosa? Ahí está. Es el cafecito ese. La olvida, la olvida. Déjala, la neta. Ajá, para que esté bien viva cuando vayamos a churros. Aquí hay. Coño. ¿Quién va a lavar que lo tuve? Nosotros. El cocinado, no, nada. El cocinado. Pues todos, estamos cocinando. Así. I mean. Creo que la iba a lavar. Pobre Jackie. Aquí está la Jackie. Oye, ¿sabes ese? El cocinado de acá de que dice que era burgués. ¡A mí! No aguanto, por eso es. Es aquí, mira. Mira. Jackie. ¿O no? Miramos. Aquí, ya fue el queso, ya se está haciendo. Aquí es la que podemos poner. Aquí, ya la vamos a voltear y poner queso. Cuando volteamos y ponemos el queso, esta ya sale. Ajá. Y va, va a volverlo. Está bien padre la verdad. Oye. ¿Ah, la están haciendo la ahí? Sí. Voltearlo así. Es que se ve. Sí. Es que para que vean todo el proceso. Porque dice, no se ve, mira. Aquí, vamos abriendo las cosas. A ver. ¿Ya está ahí está? ¿Ya está ahí está, Pedro? No sé, la neta. Es que tienes que ir. Yo los bendiga. Sí, 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 está. Pero adentro, ¿cómo están? Yo los bendiga. Salmonía, tío. Me va a estar mucho. Salmonela. Salmonía, tío. Salmonía, tío. De una más. ¿Qué está? Está riquísima. ¿Están así? Ay, gracias. ¡Cállense! La purgada, ¿cómo está? Estoy muy feliz. Salió un muy bueno el dijeron. No, está riquísima. No, estoy le faltando. No, estoy le faltando. Estoy le faltando. Ay, este ya me salió fea. ¿Cuál? Ay, el caso. ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! Creo que no lo voy a comer, nomás por eso. No lo voy a comer. Ya casi, ya casi. ¿Ya? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Horrible! Un pedazo sin queso. La mordida sin queso. ¡Aaah! Ya, ya. Esa es la última. ¡Mmm, coño! Falta tres hamburguesas. Falta tres panes. ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Cómo se sabe? Mmm, está muy buena. Ahí está. Muy hermosa. Ya no había lecho. Ahorita sacamos cosas. Se ve bien buena. ¡Ay! A ver, bota la otra. ¿Cuánto tuvieron que rogar para que los dejaran ir? Nada. Nada. No, yo nada. ¿Y un poco? O sea, no molesté. Permiso. Y me dijeron, sí, ve. ¿Quieres decirle que? ¿Y sabes quién es? No, yo no sé. No pasa nada. Le dio... Sazón, la piel seca de la Karol. Pero no sé todo esto. ¿Quieres decirle que la verdad? ¡Escochidoc! ¡Ay, cuidado! Te vas a ganar. ¿Dónde está? ¿Qué haces? Sí. ¿Qué pasó? Muy bien. ¿Qué te pasó? Es que me estoy rasqui, rasqui. Me da mucha caja. No, yo no sé. ¿Has visto qué? Pasa la plata. Pasa la plata. Pasa la plata. La plata. La plata. La plata. Pasa la plata. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, por favor. Mira qué. Con la neta. Es muy cansante. No sé cuánto pones más, eh. ¿Qué? Pues déjate creer, mamá. Ahorita me pongo. Ahorita me pongo. Es que miren. Ahorita se me quedan mal acá los dos. ¿Cuánto hay ganado? ¿Cuánto hay ganado? ¿Cuánto hay ganado? mandenme, mandenme rosas mandenme rosas voy a decirte que thank you for the rose ice cream, so good o de que maracas maracas a ver, bota el otro no se me te repito esto a la madre y esto lo tienes ahí César las chiquilitas yo se si esta calentando por tu madre ya no lo veo yo no estoy comiendo ah que peo